Aquí, transmitiendo las de cuatro horas del día, Radio David. Cada cual con su cada cual, cada loco con su tema. Baila raga, mof en pa' que te olvides de los problemas. Cada cual con su cada cual, cada loco con su tema. Baila raga, mof en pa' que te olvides de los problemas. C Ricci a la la bula. Baila raga, poque se te sape la cincleta y se te vea la tanga. Baila raga, púste sigo conmigo esto va a ser una gamba. Baila raga, o qué se te sape la jacete y se peve a la tanga. Todas las mujeres bailan en el party. Baila mi morena pero baila mi playboy, sé que te gusta y caprilleta, yo sé que eres la reina de la Gran Senta, mueve tu cintura, toma nadie igual, mueve que te mueve pero sin parar, te rasgamos el sueño que te pago, a la derecha con el pie, con el pie y el mamá, que se arrepienta con el chievo, viene el pelo y sento, la cintura, la cintura toma, que se me diga y se me diga cada cual con su, cada cual, cada loco con su tema, baila raga, move it pa' que te olvide de los problemas cada cual con su, cada cual, cada loco con su tema, baila raga, move it pa' que te olvide de los problemas Baila, porque se te trabajaba sin reinsería, que te se pegue a la tanga. Baila, porque sigo conmigo, solo va ser una cantaña, recibe. Baila, por que se te чувo conmigo, esto va a ser una cantaña, Baila raga como lo bailo yo, como un solo Ken. Baila raga como lo bailo yo, como un solo Ken. Baila, traga, como lo bailo yo, como todo lo que. Baila, traga, como lo bailo yo, como todo lo que. La chica cubana se hizo sandunguera, de la banda estrella con su tata jema, y la jamacana no se quedan fuera, sin luz, sin peda, sin pura morena. Blanca y mecena muevan su cadera. Te tiro rega, muy flipa, la no sandunguera. Te gusta la blanca, también la morena. Me cuento caliente y hay gente que crema. Te gusta la blanca, también la morena. Me cuento caliente y hay gente que crema. Bailotea, dale mami, bailotea. Si tú no sabes, brégate pa' que vea. Esto es ragabuffi pa' la lindy pa' la fea. No te achaste como una jicoquea. Te voy a dar lo que a ti te toca. Mami, tú eres la que a mí me provoca. Abre la boca, yo sé que tú eres loca. Llegó tu rata, Daniel, que a ti te sofoca. Baila, porque se besa fue la cincleta y se bebe a la tanda. Baila, porque sigo conmigo, eso va a ser una tanda. Baila, porque se besa fue la chancleta y se bebe a la tanda. Baila, porque sigo conmigo, esto va a ser una tanda. Ya se te queda. Se baila de pie, se baila de chao. Pero ese booty mami, chiqui, chiquera, chiquera. Tú no te das cuenta que ando volao. No te pregunte más la hora que el reloj está parao. Yo ando mandao. Y el vecino del frente me andan mirando de medio laao. Baby, ten cuidado, que los presentativos son pa' cuidarme el bacalao. Bica, salta, muévelo, así que chico, man, está aquí. Yes, amor. Bica, salta, muévelo, así que chico, man, está aquí. Ay, llame. Dámela ya, tú lo que quieres, hueque, 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 hueque. Dámela ya, tú lo que quieres, hueque, 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 hueque. Llamo. No, 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 no. Chico, man, el de la convocción, y el de la convocción. Baila, raga, como lo bailo yo, con un solo pie. Baila, raga, como lo bailo yo, con un solo pie. Bailar, raga, como lo bailo yo, con un solo pie Bailar, raga, como lo bailo yo, con un solo pie Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video